Se canso el mejor caballo Yo cosa triste pa' un llanero Meremado por los años Su caballo sillonero El de los brincos morochos El de relincho altanero Que con amugar la oreja Muchos charrascos corrieron El padrote del atajo Pachoso en su paradero El que veía una potranca Y se quitaba los aperos El de la mecha rebelde Y de forrío camorrero El que le mordía el cobote A potros paramalleros Por delante no se le iba Sino el viento sabanero Apenas soltaba el paso Lleno de brío y palero Se le salía la cachaza Entre piel y sudadero Y el guajo en el contrabajo De un joropo sabanero ¡Suscríbete al canal! Se casó el mejor caballo, cosa triste puñanero Joven vive de esperanza, viejo vive de recuerdos Bajo el cielo y sobre el llano, caballo y jinete al medio Somos muchachos y potros sin tomar la vida en serio Cuando yo estaba patrón, no ocupen el llano entero Dejé la fama regada como los caballos buenos Por culpa de alguna patra me también me mordieron Si corrí los abuelos llanos, yo si vi que otros corrieron No tuve falso cogote Fui como me conocieron Mi relincho fue un jorobo que no se paró en linderos Tuve saltos, gloria a Dios, que con el tiempo crecieron Hoy al ver los retosones me siento un caballo viejo